¿Qué tal mis queridos youtuberos? ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, en este capítulo de Skyrim estoy en busca de un objeto, la espada de la familia Ambrin y ya estoy en camino hacia la guarida de esos malandros malvivientes para recuperar la espada pero en el camino me encontré a estos guardias rojos y a una muchacha que no sé de qué están hablando y vine a echarle chisme Hermano, creo que dice la verdad No voy a ninguna parte, ahora marchaos antes de que haga algo de lo que me arrepienta ¿No tiene la cicatriz? ¿Qué? Tiene razón, hemos cometido un error y ahora andando antes de que esa bocaza tuya te meta en problemas La próxima vez que queráis dar la vara a alguien, aseguraos de que sea la persona adecuada Ah, ya entendí, creo que es la... la que estaban confundiendo con la... Forasteros, que pesados Aquí venía toda esa discusión Me confundieron con otra guardia roja, no me dejaban en paz, espero que se pierdan por ahí Sí, con la otra muchacha, con la... con la otra mujer que me dijeron en el capítulo pasado Eh, miren, un cangre... Oh, lo mataron ¿Qué? Ese guardia rojo no aguantó nada No aguantó el embate de un cangrejín ¿Ustedes pueden creer eso, youtuberos? Cangrejo frito Dame, dame, dame Quiero todo lo que tengas, cangrejín Quiero todo lo que tengas, cangrejín Y tú ya estás muerto, pobre mono mugroso Mmm, ropa de guardia roja Matanga ¿Sabes qué, guardia roja? Te voy a revivir ¿Por qué? Pues porque soy bien chido Ahora serás mi zombie personal por dos minutos ¿Qué tranzaba a mí, Ricky? ¿Todavía no te vas a tu casa? Forasteros, qué pesados Hasta la próxima Está bien Ey, guardia rojo, acaban de matar a tu compa y tú no te diste cuenta Oye, ¿me estás escuchando? Ese hechizo parece peligroso, guarda las distancias No, no pasa nada Buscamos información sobre una mujer, una extranjera en estas tierras Una guardia roja, como nosotros Oh, sí Creemos que se esconde en carrera blanca Pero estamos revisando los demás sitios para asegurarnos Muy bien Oye, ¿sabes qué? Mataron a tu compa y yo lo acabo de hacer zombie Mira, mira, mira Voltea, voltea a verlo Está aquí Bueno, ya, olvídalo Sigamos En la búsqueda de la espadita del pelado aquel Al fin ya estoy casi en la cuevita Y voy de noche para agandallarlos mientras duermen No van a saber ni qué les pego Bueno, eso quisiera pensar Pero la verdad es que cuando vas a las cuevas de los malandros Parece que nunca duermen los monos muros Y nunca los puedes agandallar Siempre te tienes que pelear como un loco Pero está bien, eso lo hace más divertido ¡Hena! ¡Refugio de Rendorán! ¡Es hora de trabajar, Vandal! Hay que ganarlos el pan Y también traigo un somecillo Aunque está desnudo Hay que bolsear un poco Patatas No, patatas Esto no tiene nada Nada de patatas Honguitos Honguitos, honguitos Y más honguitos Vamos allá, Final No, no, espera, espera Oh, sí Bueno No, sí, primero este No, primero este ¡Hola! ¡Hola, preciosa! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ratita? Ratita frita Oh, murió Bueno, ya estaba muerto Ah, no era una rata Era un perro Lo confundí Bueno Ni modo De cualquier manera me atacó Y eso no vale Por mucho que quieran los perros Cuando me ataquen No vale Nada Nada bueno para robar Matanga Tierra de vivo A ver si agarras el arco Porque si no lo agarras Me voy a enojar Y no lo agarró Tenía que ser Bueno Ya me lo llevo Uh, más chácharas Barril vacío Barril Manzana roja Uh, oro Un par de flechas Las flechas nunca Sobran Y Este Ajá La primera Genial Un poco de oro Palo Megato Un montón de sal Uh, me lo llevo Eso sirve para las pociones Vámonos, mi reina Vamos a ver si voy bien Sí No, acá no Acá Me cambio mis super hechizos Al de fuego Necesito actualizar mis hechizos De De ataque Porque traigo los Los primeros que me encontré Y son los más chafas del mundo Hola Preciosa Hola Hola Mi rey Espera, espera Uy, acá hay otro Esperen Esperen un momento Déjenme pongo mi piel petrea Porque Si no es business Esto Uy, ya se murió Bueno Suerte de sacar La super arma Vamos Preciosísimo Atronach A la andalla Lo hemos hecho de la mano De leguitos Justo Uno menos Adiós preciosa ¿Qué? No me aguantaron nada No duraron nada Duraron lo mismo Que mi zombie Bueno ya Un montón de Ah no Saco de harina Eso es bueno No Más barril Col No quiero col No hay nada aquí Y manzana roja Tampoco No quiero manzana roja Lo único que me interesa De la comida Es el saco de harina Y el montón de sal Porque eso sirve Para hacer pociones No hay nada por aquí Nada por allá Bueno Me llevo de esta poción No la van a extrañar ¿Verdad? ¿Qué más? Más honguitos Por acá Otros pocos De hongos Por aquí A ver ¿Qué hay en este barril? Manzana No Este barril No tiene nada ¡Uy! Una trampa ¡Je! Y ahora sí Espada de Amren Genial Y costada Inquebrantable Órale Eso es bueno Mapa del tesoro Cuatro Órale Conjuración Muy bien Ahora entregarle Las chácharas Al pelado aquel Pero déjenme ver Que Porque ahorita Traigo una Una Ropa de vampiro Y Aquí está Magia Regenera 100% más rápido ¡Jujujuy! A ver ¿Cuál? 50% Uh no Pues ya está Magia de conjuración Cuesta 17 ¡Ja! Pues como anillo al dedo Yo que soy conjurador Ah esta también era de esas ¡Vámonos! Ahí está Ahora sí Soy todo un magazo Ay no Un magazo rojo ¿Eh? ¡Quiú bole! ¡Quiú bole! ¡Vámonos! Al fin Ya tengo esa cháchara Ya no hay nada más aquí Esa fue una de las Misiones más fáciles Que he hecho Eh Ya me perdí O voy a ir para acá A ver Déjenme checar A la derecha ¡Genial! Corro, 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 corro Porque todos son una bola de soquetes O son una bola de soquetes O yo soy muy bueno Quisiera pensar lo segundo Muy bien Bueno esto se me hizo demasiado fácil Así que Yo creo que voy a decir Yo voy A ver otra vez Yo creo que iré a matar a otros pelados en algún otro lado Ah, ya sé, ya sé dónde Ya sé dónde Pero creo que todavía no he descubierto Y todo ese Ah A ver Creo que No, todavía no lo descubro Bueno Aún así Creo que está por aquí Sí, creo que está por aquí Ese fuerte Hay un fuerte En el cual Hay un hechizo Ah, pues claro En el cual hay un hechizo Que necesito Para hacer negocios Sí, creo que es aquí Bueno ¡Vámonos pa' allá! Y es pa' acá Jejeje Vámonos pa' allá Y es pa' acá Muy bien Me iré adelantando Mis queridos youtuberos Y los veo en el siguiente capítulo Regálame su pulgarcito arriba Suscríbanse como siempre Cuídense Y adiós Sí